Pero, pero son vividas Un error, un mal cálculo en el salto Y Bernardi por el segundo gana Colón, 2 a 1 ¿A dónde fue Araujo? ¿A dónde fue Araujo? Es una tarde de emociones, le dijimos, es un partido increíble Da vueltas y vueltas en el aire el partido Fue todo Rodríguez, que hizo pasar entre dos El centenario, el centenario, salió nuevo campeón Bastía, vino para Ruiz, hizo la pausa, la tiene Ruiz, a favor Ruiz, Carranza rebote, Bernardi, ¡gooool! ¡Gol! De Colón, lo hizo Bernardi después del remate de Ruiz Dio rebote Carranza Y qué forma de festejar su cumpleaños Bernardi definió Y Colón golea en Bahía Blanca Colón, 3 Ahora juega Cobar, va para Leguizamón Corre Leguizamón, le ganó la pelota Ahí se metió en el área, va Leguizamón Sigue Leguizamón, el centro, atrás, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo Y está, ¡goool! ¡Gol! ¡Bernardi! Del sabalero Cristian Bernardi A los 36 Gran guapiada de Leguizamón La corrió, la llevó Tiró el centro, atrás Y Bernardi, cuando todos creían Que se le iba a dar a Suki Le pegó derecho al arco Gana Colón de visitante 2 a 0 Y está pasando los octavos de final ¡Gol! 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 El equipo visitante Acá en Santa Fe River de visitante Juega mejor que de local Acá se viene el pulgar Rodríguez Y apareció el pulgar en la concepción de la jugada Después Morelo se abre No puede definir la pelota La sacan en la línea Y entrando Bernardi por atrás Que la clava para poner el empate En un hermoso partido En el arranque Mi querido Zaponi Tenemos ya dos goles Reaccionó justo Colón Justito llegó el empate de Colón A tiempo Para poner las cosas como estaban De todas maneras Colón necesita un gol más Pero antes el córner me parece ¿No? Sí, antes el córner Antes se vendrá el tiro de Gina Allí se viene el centro De Stig arriba Peinaba a Freire El cabezazo Y está ¡Gol! Bernardi ¡Gol! De Colón de Santa Fe Llegó Bernardi El que sí iba a ir Quédate un ratito más Le dijeron Se quedó Metió el frentazo Lo gana Colón Lo gana el Sabalero En el mejor momento de Argentinos Bernardi solo apareció Para marcar el gol Gana Colón Y por ahora Nos vamos a los penales Colón Le gana Argentinos Por 1-0 En la ida Una pelota larga Un primer cabezazo Y un remate Decretaron La victoria de Argentinos Aquí Pasó exactamente lo mismo Por supuesto Con otra característica del gol Pero hubo alguien que peinó En el palo más cercano a la pelota Como Fritzler Y una marca que se perdió Abierto para Oliveira En el rebote Llega Bernardi Le da Bernardi Gol Gol De Colón Bernardi Jugada Y lo terminó patando Lo que pelota Metió el pulga Va para Vigo Dásela a Bernardi Es el tercero Bernardi Defina La picó Tiró Gol 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 De Colón Cristian Bernardi Para pincharla por arriba De Zekiel Unzain Otra Para darle a Bernardi Atención Lo busca el sabrero Va Bernardi Gol De Colón Era complicado Se abrió un poquito Caputo Caputo Minio Lo gana Colón Con el rarbi Salud Y Se abrió el direto Todos imaginaríamos En un tiro suave Gustavo Lández De la mano izquierda Arriba Pero perforó Una varrilla Que Debe el canto Debe el Tuvo firme De La remota Posibilidad De que pasara Lo que pasó O que el Tiro fuera